Y todos tenemos un vecino metiche, ¿a poco no? Yo tengo una vecina súper metiche, creo que se llama Rosita y todo el tiempo se está peleando con su marido porque me parece que no le dan suficiente dinero para los útiles del niño, que se llama Carlos Manuel y me parece que es alérgico a las nueces. Ok, 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 bueno, si usted no ubica quién es su metino metiche es muy probable que el metiche sea usted y cuidado porque no le vaya a pasar lo que a esta señora metiche a lo que a esta señora metiche le pasa y se va a quedar atrapada en una puerta. Miren, ¿a qué es usted? Se asoma a ver, se cierra la puerta eléctrica. Y se queda atorada con la cabeza afuera, lo cual la neta también es preferible a que se te quede atorada la cabeza adentro. O sea, la señora fue prensada por la verja. Curiosamente así se llamaba la película porno de Sabrina, prisionera de la verja. Yo igual tengo una prima que le gustan las verjas eléctricas. Ah, sí, ¿la tiene en la entrada de su casa? De hecho la tiene en el cajón su buró. Ah, yo también. Y la señora es hija de Don Verjas, por eso tiene una en la entrada. Sí, y Zague también tiene una verjota. Que si no. ¿Pero eso qué tiene que ver? Nada, nomás se me vino a la mente, me acordé de qué. ¿Y quién era la vecina chismosa? Era una reportera de primera mano. Pero ya estaba medio grandecita. Sí, cierto, era Gustavo Adolfo. ¡Saludos!